hola bienvenidos a este vídeo la manualidad de hoy va a ser muy rápida y muy fácil como pueden ver en el vídeo es una pequeña linterna que puedes usar en diferentes ocasiones vamos a necesitar 21 palitos de madera también vas a necesitar 3 o 4 palitos de brocheta le vamos a cortar las puntas a nuestros palitos con los palitos de brocheta vamos a cortar palitos de 10 centímetros y necesitarás 8 y con ellos vamos a formar dos cuadrados ya que los tenemos vamos a pegar nuestros palitos de esta manera y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora solo es tiempo de pintar Para hacerlo como nosotros vas a necesitar dos diferentes tipos de marrón También negro y blanco Aunque también funcionará con un solo color marrón Ok aquí están todos los colores Ahora vamos a empezar a pintar de esta manera Pintando cada palito con diferente color Excepto el blanco, ese lo vamos a poner al final Y no importa si no lo pintas perfecto Entre más imperfecto quede Se verá mucho mejor Música 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 Mientras se seque un poco limpiamos nuestra brocha Para poder usar el color blanco Música 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 Para decorar usa lo que tú quieras Nosotros usamos cordón de yute Música Y solo pusimos una vela artificial adentro Está muy bonita Espero que les haya gustado el video de hoy Música Le queremos mandar muchos saludos a nuestra amiga Gloria Muchas gracias por ver nuestros videos Música Bueno amigos eso es todo por hoy Espero que nos veamos más pronto Nos vemos en la próxima Bye Música 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 Música